de la ciudad de México. Y con tremenda esta trancia, el jugo de la ciudad de México. Son rivales, representando a México. Con ustedes, Máscara Mortal. Y complementa esta tercia, el jugo de México. Máscara Mortal. El jugo de México. Máscara Mortal. ¡Gracias! 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 Ay, ¿dónde la deje? ¡Gracias! 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 Chicos por favor, no les lancen nada a los luchadores, no les saliten ni agua, ni palomitas, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Se sua könnte! ¡Pulo! ¡Máscaro delio... ¡Listo de México! ¡izerda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!